Vámonos rápidamente a las calles de la ciudad. Nuestro compañero Daniel Revilla nos tiene un reporte de última hora. Adelante, Daniel, ¿dónde te encuentras y qué está pasando ahí? ¿Qué tal? Muy buenos días, Chuchu, muy buenos días al auditorio. Nos encontramos justo sobre el Boulevard Fundadores, a la altura de la calle de la colonia Misión Cerritos. En este punto se registra un choque volcadura protagonizado por este vehículo Kia que ustedes pueden ver en su pantalla. Esta unidad circulaba con dirección hacia el oriente sobre el Boulevard Fundadores y a la altura de la colonia Misión Cerritos. Pierde el control, impacta en el ángulo trasero del lado izquierdo al vehículo Matiz, lo que ocasiona a su vez que se pierda aún más el control y termina envolcando aparatosamente esta unidad. Por fortuna y pese a lo aparatoso del percance, no hay personas lesionadas, solo daños materiales. Ya se encuentran aquí elementos de tránsito municipal realizando el abanderamiento correspondiente. Y si usted va a circular por aquí, pues sepa que hay un tráfico bastante denso, bastante complicado, debido a las maniobras que está realizando la empresa de grúas para remorcar las unidades hacia un corralón. Esto es sobre el Boulevard Fundadores, a la altura de la colonia Misión Cerritos, Chuchu. Muy temprano y ya se registra la primera volcadura del día. Hay que manejar con muchísimo cuidado, dejar el celular cuando se va manejando, apáguelo, guárdelo, para que no le llame la atención y no pierda usted el control de su unidad. Lamentables, lamentables noticias tan temprano. Buenos días, Daniel, muchas gracias. Seguimos recorriendo las calles de la región sureste de Coahuila. Buenos días.